Al mediodía de este miércoles 5 de abril, en presencia de autoridades municipales encabezadas por el alcalde Armando Merolguín y contando con el acompañamiento de la diputada local Lisette Marcelino Tobar, se llevó a cabo con gran éxito y en presencia de cientos de visitantes el evento inaugural del Parque Acuático Ecoturístico El Río, en donde se realizó además una gran fiesta con los progresenses, donde chicos y grandes pudieron disfrutar de todas las atracciones que este espacio recién remodelado y ampliado ofrecen. Gracias a la participación y el pago oportuno de todos los progresenses, se ha reconstruido este parque, se construyó un pabellón gastronómico para los productores acuícolas, hoy estén también en la industria restaurantera, se implementó 6 lugares para la venta directa de sus productos para evitar el intermediarismo, para que no únicamente sean productores, sino que también ofrezcan un producto terminal, producto de ya consumo al cliente y que al público y que eso ha permitido pues de alguna manera impulsar la actividad económica en el municipio. Tenemos el compromiso de hacer de progreso un municipio con vocación turística, un municipio donde ya desde hace algunos meses es mucha la afluencia turística, lo tenemos monitoreado con los dueños de los hoteles, aquí en el municipio de progreso hay 6 hoteles y muchos de ellos registran llenos, no solo en periodo vacacional sino en el transcurso del año, creemos que esa vocación turística se va a consolidar, en este gobierno se ha hecho todo con recursos propios, no hemos recibido ni un solo apoyo de la Secretaría de Turismo y decirte que Marvico, tú lo has visto con tus propios ojos, el parque está a la altura y supera cualquier parque de la región, no la gente que nos visita, te lo digo, que nos dice, se quedan cortos en la fotografía, es más bonito de lo que lo han difundido y eso es lo que nosotros queremos que todo el que llegue no se vaya decepcionado, que todo el que nos visite se vaya convencido de que el parque todavía es más bonito de lo que se ha podido difundir en la postal. En este espacio se ha dado prioridad a las personas que viven del comercio, a fin de que se den a conocer a todo el público y promocionen sus productos, es por ello que en el evento de inauguración estuvieron presentes los productores acuícolas de Progreso de Obregón, comerciantes locales y vecinos de este municipio, asimismo estuvieron presentes las alumnas de los cursos para el autoempleo de la Instancia Municipal de la Mujer, quienes compartieron aguas frescas y nieve de varios sabores. Por instrucciones del alcalde Armando Meralguín, durante este periodo vacacional, las y los comerciantes tendrán un área especial para ofertar sus productos y servicios a los visitantes y turistas que acudan al Parque Acuático Ecoturístico El Río, mismo que es totalmente gratuito. Nosotros no somos un parque acuático como algunos que el estrés calórico genera un sentido de malestar donde la gente adulta no puede estar. Este es un parque acuático que si vienes del estrés calórico, inmediatamente a su entrada descansas. Hay agua para consumo humano que brota de los manantiales para nadar, para zona de camping. Para muchas cosas el parque acuático ahorita actualmente tiene una longitud de un kilómetro y también tiene un predio de cerca de tres hectáreas a un costado de la ribera del río. Lo viste, ya tenemos áreas deportivas. Sobre todo se le ha dado ese enfoque del deporte porque este de manera permanente funciona como un espacio para el deporte de los producentes. El mejorarlo es, tiene como objetivo el mejorar la calidad de vida de todos los producentes. Se les invitó a los 25 productores, de hecho seis van a estar permanentes y algunos otros van a estar dependiendo su temporada de producción. Pero la invitación es para todos y creemos que beneficiados van a ser todos. Durante las dos semanas que dure el periodo vacacional de Semana Santa, se espera que haya una gran afluencia de familias, por lo que se les pide respetar las indicaciones del personal de seguridad pública y protección civil y así evitar accidentes mayores. Asimismo, se les invita a todos los visitantes y turistas mantener limpio el lugar y cuidar todas las atracciones que se ofrecen, así como los asadores. Nosotros el día de ayer en la asamblea promovimos un decreto donde se garantiza el goce y disfrute y la entrada libre para todos los producentes. Nosotros no queremos que se repita ese tipo de políticas donde los espacios públicos se los consideran particulares. El objetivo del parque acuático es mejorar la vida de los progresistas. La actividad turística ya es un tanto secundaria, pero el objetivo principal es mejorar la vida de todos los progresistas. No es tanto el fin recaudatorio, es que las personas tengan acceso a espacios públicos porque también somos convencidos de que el pueblo tiene derecho a la felicidad y por eso es que al menos conoce este gobierno y que queremos plasmarlo en la mente de todos los ciudadanos que este espacio es público, se construyó con dinero de los progresistas y que tiene que seguir siendo público para todas las generaciones. Es muy importante destacar que toda la inversión realizada en este proyecto es única y exclusivamente por parte del gobierno municipal de progreso de Obregón. Esto fue posible gracias a la colaboración de la sociedad progresense al cumplir puntualmente con el pago de sus contribuciones. Mira, para su mantenimiento logramos acuerdo con las personas que aquí comercializan algún producto. Cada uno se hace cargo de un área, por ejemplo, esta área que estamos aquí, la persona que vende dulces y nieves se encarga de estas pocitas y esta alberca y esta cascada. Él se encarga de podar los pastos, de lavar las albercas y cada que llega la gente están los espacios limpios. Así son diferentes comerciantes porque a nosotros como gobierno no nos interesa el dinero, nos interesa que la gente participa, que llegamos a acuerdos donde si se trata de beneficiar la economía, bueno, y hay argumento que no se tiene dinero, bueno, pero si tenemos fuerza, si podemos trabajar y hemos llegado a acuerdos donde con mantenimiento están aportando para, como un pago al gobierno, se les ha concesionado una parte para que ellos la mantengan limpia. Decirles que vengan, decirles que está más bonito de lo que se ve en televisión, de lo que se ve en las redes sociales, es mucho más bonito en vivo y que cuando lleguen aquí las aguas no son frías, son aguas templadas, no calientes, pero que es en esa temporada de calor no hay cosa más agradable que darse un chapuzón. Los eventos culturales se van a hacer en la plaza principal, el día viernes tenemos programado una tarde de danzón y una con guapango para fomento de la cultura y también el día viernes tenemos un evento así muy especial que se ha preparado que es la quema de Judas, donde va a haber un festival de bandas, van a estar cinco bandas tocando en diferentes puntos de la plaza principal, bandas de viento y se va a haber una simulación de la quema de un Judas, donde el objetivo primordial es el mensaje de que es de mostrar una victoria del bien sobre el mal, para buscar pacificar también nuestro municipio. Creemos que la apología del delito que se da a través de diferentes medios, novelas, canciones, queremos abrir la puerta de la cultura para que la gente conozca otro tipo de música donde no se haga apología al delito. Y que todo es con el objetivo de buscar la paz, de disminuir la violencia, no la violencia solamente de gentes que han optado por las conductas antisociales, sino también el gran problema que tenemos de la violencia familiar. Se busca estos espacios para la convivencia familiar, para que la niñez crezca en un ambiente sano, en un ambiente de convivencia, para buscar una paz en un largo plazo. Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día